Hay amores que duran un momento no más Hay amores que duran lo que dura una flor Pero luego se van, luego se van Dejando en el alma solamente dolor Mas yo tengo un amor que me entiende de tiempos Que se sabe entregar sin pedir nada a cambio Que en mil noches de vela por mi se ha trasnochado Ese es el amor que mi madre me ha dado Hay amores que duran un momento no más Hay amores que duran lo que dura una flor Pero luego se van, luego se van Dejando en el alma solamente dolor Mas yo tengo un amor que me entiende de tiempos Que se sabe entregar sin pedir nada a cambio Que en mil noches de vela por mi se ha trasnochado Ese es el amor que mi madre me ha dado Hoy, hoy quiero encantar a ese sublime amor Que nunca cesará Hoy, hoy, hoy quiero cantar a ese sublime amor Que nunca cesará Hoy en tu día mamá Yo te quiero brindar Un poquito de amor Hoy quiero cantar A ese sublime amor Que nunca cesará Hoy en tu día mamá Yo te quiero brindar Un poquito de amor Hoy quiero cantar A ese sublime amor Hoy en tu día mamá